Más de 800 productores de la zona del municipio de Muelle de los Bueyes fueron beneficiados con la entrega del paquete tecnológico 1 y 2 que hizo este buen gobierno sandinista a través del Ministerio de la Economía Familiar. Esto viene a brindar apoyo y seguridad a hombres y mujeres emprendedores y así fortalecer la economía familiar. Para los productores este es un logro muy importante ya que con esto van a tecnificar su finca porque aquí se está entregando pastos mejorados, semillas también se le está entregando materiales de construcción para la elaboración de su galera y tener un ordeño limpio. El objetivo que tienen el Ministerio, el gobierno es elevar la productividad y la calidad de los productos que los productores trabajan. Si ellos realmente con este proyecto puedan hacer su sala de ordeño esto conlleva mejor calidad en el producto que van a sacar. Que nosotros los productores estamos siendo tomados en cuenta y que ese es un beneficio para Nicaragua, para el departamento, para la comunidad, para nuestra familia. Entonces, ¿qué podemos pedir al gobierno cuando el gobierno está con su pueblo? Agradecemos a nuestro gobierno porque realmente es el único gobierno que se ha acordado de nosotros los productores y las productoras de ayudarnos a mejorar las condiciones de vida en el campo. Este buen gobierno sandinista apoyando a hombres y mujeres para que la producción de leche y la producción ganadera sea mejor y así fortalecer capacidades técnicas y sacar adelante a este país. Bayron Arrieta, Multinoticias.